Muy buenas a mi youtube, bienvenidos a un nuevo video de Spirit Emblem Warriors 3 Hops, continuamos Vamos a completar primero las expediciones y los entrenamientos Como veis, Edelgard quiere ir de expedición Así que vamos a desplazarles a donde está Edelgard Unidad Vamos a hablar con ella Tendría que estar aquí atrás Sé que la guerra implique los sacrificios, pero en adelante quiero evitarlos, a mí ya lo posible Primero respiro de ambos bandos, al que duro que se hace Me coges en lamentar la muerte de Raddolf Asentir Si se lo tuviéramos que matar por trabajo, quizá nuestra única opción sea considerar los sacrificios por un futuro mejor Ir de expedición Antes que desaparezca la opción, tenemos que aprovechar e ir de expedición para aumentar nuestra afinidad con ella Solo a ti, dice Pues si has sido tú Vamos a las llanuras, pero normalmente vamos al bosque Vamos a conocer un poco más a Edelgard Allá de una vasta extensión de vegetación, si esplendor natural se extiende hasta la acción de Ateis a vuestros caballos para que os pasten en el prado Después de una agradable pasión, tanto Seth como Edelgard deciden descansar un rato ¿Qué pregunta? Eh... ¿Pregunto por su su mamita? No sé Se va a ser todo bueno eso Hostia Vean, vaya si Claro, es que reír, lo tomas como una conversación agradable, ¿no? Vale, vale La conversación te cae No ha sido de las mejores conversaciones que hemos tenido Vale Vamos al campo de De prácticas Entrenar Vale, ningún buen dominio Vamos a iniciar el entrenamiento tranquilamente Vamos a ir haciendo lo mismo Vale, Bernardo ha ido a dominio Vale, ahora vamos a Tareas 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 Muy bien Vamos a tener el equipo Lorenz Hidrooteaba Hidrooteaba Perfecto No tenemos nada más Vamos a estrategia Y a ver, a ver por dónde estábamos Quiero ganar El final, ¿no? Ah, y nos quedaron leyendas de caballería Bueno Bueno, pero vamos a acudir ya al final, ¿vale? Moleda antigua Bueno Territory de los Brainius La última defensa del oeste nivel El enemigo 40 El oeste del reino se ha dado por vencido Los nobles que quedan Se mantienen firmes en su lucha contra el imperio La última defensa del oeste Vamos allá Nos piden que grabemos Nos piden, ¿eh? Se vienen cositas ¿Se vieron que se vieron? ¿Se ven en este turno? ¿Se ven en este momento? ¿Se ven en este momento? ¿Se ven se ven en el primer campo? ¿Se ven en esta guerra? Se vieron que las fronteras Bueno, ¿es un equipo que llevó un buen trabajo? ¿Se ven que una ruta? Pienes al agua ¿Se vieron deslitos? ¿Se ven en este momento? ¿Qué? La verdad de lo fácil que sería ganar, a considerar cautela. Claro, hay que tener cuidado ahora. Derrota al Barón Dominic. Bueno, no lo sitúan pero supongo que estará la parte de arriba a la izquierda del todo. El enemigo toma la base aliada. Vale. Contratar mercenarios 10 invocan mercenarios para enfrentarse a las fuerzas del enemigo. Le damos 60 puntos. Por lo tanto, podríamos dejar tan solo 1 de 10 libre. Signar unidad de calaza, formación implacable, congregar reservas. Propuesta trasera para detener a los mercenarios enemigos. Abro una puerta trasera para entrar en la fortaleza y empleando información previamente adquirida. Vale, la reserva sí. También. Mercenarios. Y voy a poner esta. Vale. vamos a terminar. Vamos con Seth. Nivel 52. 334. Juri 38. 26. 25. Caspar. y hace cambios Bernadette está no, Bernadette no está Bernadette Ninhardt, no Mónica Periza más o menos 12 minutos, 1200 enemigos vamos allá no quiero morar ninguno, por favor vale, tenemos que proteger la base en la base se ha quedado Yuri no, que vayan los dos tiene nivel 40 claro, amigos 11 minutos en 1200 Tengo pocos usos en esta espada, ellos tienen 50 usos, tengo que vigilar bastante. Hasta que ganan ellos no pueden usar el portón. Vale, ahora se es nuestra. Vale, ahora se está acostando un poquito. Vale. 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 ¿No han dejado la enemiga de los enemigos? Así que ahora... ¡No, no me da... ¡No me da... ¡No me da... ¡No me da... ¡No te da...!! ¡No te da... ¡No te da... ¡No te da... ¡No te da... ¿Qué es lo que se ha hecho muy bien? Entonces, lo que sea es lo que se ha hecho. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está ready now! Derrotar al Vizconde, Minis y sus aliados. Vale, Ferdinand. ¡Hoy no, que ese es el Vizconde! Conocí, atriéndote. ¿No se puede dejarme? ¡No se puede dejarme! ¡No, no se puede dejarme. ¡Ey de... ¡Noré. ¿Qué haria de... ¡Los, eso ya no vamos a trabajar! ¡Nos vemos pronto! Bien, vamos a terminar. ¡Vas no… ¡Hoy no salero! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! olé perda vamos a buscar la otra ¡Va, el mercenario! Derrota el mensaje de sus salidas, pero antes que alcancen su objetivo y osicien refuerzos. Es una misión para el jinete Sperdinand. ¿No? No lo haré, no lo haré. ¡Era lo haré! ¡Vamos a me dejar! ¡Papá! Vamos. ¡Ojo que llega! ¿Dónde está el camino, tío? ¡No! ¡No! Muy bien, Fedean. Muy bien, Fedean. Uy, hostia, lo que me han traído ahí ¿Dónde está Ferdinand? Tiempo trae de ahí, ¿verdad? Llego, 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 llego Tiene un tranhidios, vamos dj Nada Mucho Jou ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, y montaron el círculo! Manda a Kaspar ahí también ¿Cuál es el Tidegrafo? ¿Ahí sí? ¡Adiós, hay un templo! ¡Adiós! ¡Te ayudo a tu país! ¡Ah, ¿qué? Dive in a net Dive in eee Almost A ver chicos, estáis 500 ahí tío, ¿no podéis defenderla? La neta es mese, ¿no? Tiene que ir para abajo, ¿eh? Estos inútiles. La neta es mese, ¿no? 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 Toma todas las portales, ahora lo piden poco, ¿sabes? Un montón de cositas aquí. Llegaré a todas las fortalezas yo. Un montón de cositas. 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 Vamos a ver que pasa Vamos a ver 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 A ver Vamos 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 a ver Bueno, pues lo vamos a dejar ahí entonces. En el siguiente lanzaremos, no esperaba que el combate se me durara tanto, está entretenido demasiado, pero bueno, hemos superado esta fase y no sé cuánto nos quedará después, pero yo creo que estamos en la recta final, pero son 10 horas más. A ver, a ver qué nos queda, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya gustado este vídeo, suscríbete al canal para más y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Gracias!